Bienvenidos a Barman y Rez, espero que estéis muy bien Cotelera ¿Qué vamos a hacer? Pues un cortelito, ¿no? Venga, unos hielitos Ahí ¿Qué nos va a llevar? Muy sencillito Este se llama Choco Whisky Que ha mandado Freddy Mejía Desde Guatemala Nos lleva de jarabe de menta Media onza, que son 15 mililitros Lo hacéis con hierba buena o menta Agua y azúcar y hacéis un jarabe de menta Media onza, 15 mililitros De jarabe de menta Ahí Un jarabe de chocolate, pues lo mismo Con cacao en polvo, agua y azúcar Y ya está Una onza, 30 mililitros De jarabe de chocolate Una onza, 30 mililitros Luego nos vamos con un whisky El whisky que os dé la gana, ¿eh? Yo voy a usar ya Daniel Once y media 45 mililitros de whisky 45 mililitros Le damos Un agitado Ahí, un agitadito Choco whisky Por ahí Helado de chocolate Vamos a ponerlo aquí Que lo veáis bien Y vamos a pelearnos con el helado de chocolate Una bola Una buena bola De helado de chocolate Una bola de helado Con vuestro permiso Esto fuera Echamos la mezcla Una ramita de hierbabuena Y decoramos con ella Y ahí tenemos el choco whisky Que ha mandado Freddy Mejía Desde Guatemala Vamos a por más Nos vamos con la receta Del punto rojo Que ha mandado Agustín Peralta Desde Argentina Venga, con telera Con hielos Punto rojo Muy facilito Ingredientes muy sencillos, ¿eh? Media onza de jarabe de azúcar Que ya sabéis Son dos partes de azúcar Y una de agua Deshacéis Y ya está Media onza de jarabe de azúcar 15 mililitros Jarabe de azúcar Campari Onza y media 45 mililitros Campari Es un amargo italiano Campari 45 mililitros Y un bosca Una onza Una onzita de bosca 30 mililitros de bosca Fijaros que sencillito, ¿eh? Nada Muy Fácil Agitar Chupadito, ¿eh? Copa de cócter Venga, ahí Echamos la mezcla Me ha dicho Agustín Que lo decore con una naranja deshidratada Pues se la voy a poner ahí Ahí ¿Qué os parece? Bonito, ¿verdad? Pues mirad Ahí tenéis El punto rojo Que ha mandado Agustín Peralta Desde Argentina Espero que os guste Vamos a por más Nos vamos a hacer un mojito de tomate Tomate de árbol, ¿eh? Que tiene el toquecito ese Dulce Ahí Un mojito de tomate Una lima en cuatro trozos Lo añadís a un vaso Ahí va, que se va por ahí A un vasito No te vayas Está viva Está viva Azúcar Dos cucharadas Dos cucharadas de azúcar Hermosas, ¿eh? Ahí Bueno, hermosas Vamos Esta de coctelería Dos cucharadas de azúcar Aquí lo podéis ajustar un poquito Si os gusta más dulce Pero vamos Así está bien Dos cucharaditas de azúcar Un golpe de licor de cerezas Un golpecito, ¿eh? A gusto del que lo está haciendo Un golpecito Vamos a echarle Vamos a ir por partes De tomate de árbol La pulpa Vamos a echarle Dos oncitas, ¿vale? Dos onzas Le echáis Serán 60 Serían 60 mililitros Unos 60 gramos De pulpa De tomate de árbol Venga Ahí Ahí Guau Esto a lavar Y esto a lavar Por aquí Lo voy a poner por ahí Mortero Venga Aplastamos ahí Que nos vaya cogiendo El toque de la lima 6 hojitas de hierbabuena De acuerdo Ahí 6 hojitas A ver que no quiero manchar Y luego tengo que cantar Don barman don red Aplastáis Pero ya menos, ¿eh? Para no estropear Las hojas de hierbabuena Esto por aquí Esto a lavar Un poquito de soda De lima limón Hielo picado Si no tenéis hielo picado Le echáis hielo normal Sin problema Vamos a echarle Dos onzas De ron blanco Dos oncitas Dos oncitas 60 mililitros De ron blanco Por ahí Terminamos de rellenar Con el refresco Guau Esto a lavar Muy facilito Rompéis un poquito ¿Vale? Ahí Montemos un poco Decoramos con hierbabuena Y un tomatito de estos cherries Por aquí Y ahí tenéis El mojito de tomate En un momento Está espectacular Diferente Con otro toque Un mojito Totalmente Diferente Pero con la base Del mojito Espero que os guste Ahora nos vamos Con el cóctel Génesis A ver Que os parece Hielos Venga Un hoyeritos Cótel Génesis Leche condensada Nos lleva Tres cuartos de onza 22 mililitros De leche condensada Tres cuartos de onza De leche condensada Que rica Para chuperretear Nos vamos con un jugo de lima Que nos lleva 15 mililitros Que es media onzita 15 mililitros Un aperol Tres cuartos de onza Que son 22 mililitros Ahí Y un tequila Blanco Que nos lleva Onza y media 45 mililitros De tequila Blanco Onzita y media Ahí Vamos a agitar Venga Un agitadito A ver Palma y Inglés Entrate Que andan mirando No se que andan mirando Por ahí Quitamos Voy a darle un poquito más Para la leche condensada Que se deshaga bien Un vaso Venga Venga Un vaso bajo Hielo picado Y ahora sí Hasta arriba Hielito picado Venga Echamos la mezcla Con lo más bonito Se pone Bonito 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 Señor Vamos a romper un poquito Y echo más Para decorar bien Para que me quede bien Nada Un pelín Que le quiero poner Ahí Le voy a poner Mirar Dos florecillas De estas Mira que bonitas Las acabo de cortar Bueno Cuando me han visto Con las tijeras Las plantas Mira Hacían así No había manera De consolarlas Y mira Que les decía Cosas bonitas Que voy a inmortalizar Uy Que se ha caído Mira Mira Si se escapan Y todo Que voy a inmortalizar Que vais a quedar Muy bien En los cócteles Ya veréis Nada No había manera No había manera De engañarlas No había manera Pobrecitas Mirar ¿Ves? Como Que no están guapas ahí Ah Mira que bonitas Pues ahí tenéis Genesis Espero que os guste Suscribiros Libros Farman in Red Ahí Y Y que más Os tenía que decir Pues lo más importante Que es lo más importante Siempre lo digo A lo mejor Alguna vez me olvido Pero yo creo que Muy poquitas Ser felices Chao No 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 No